Una salvedad. Perdón, un segundo. No vemos. Mi centro, el CEDES, es un centro de la administración que a veces, a veces, otro centro de la administración como ARCUA, a veces no nos conocemos o nos conocemos poco. Pero tanto los laboratorios de ellos como los laboratorios que tiene el CEDES de hidráulica marina, hidráulica clubial, etcétera, etcétera, están al servicio de cualquier persona de la administración. Y hay suficientemente personal especializado para realizar actuaciones que a vosotros os sean necesarias y para eso estamos, porque somos funcionarios y nos debemos al servicio público. Nada más era eso. Gracias. Estupendo. Sí, para José María, precisamente. ¿Para mí? Manuel, José Manuel. Ah, sí, dime. Perdón. Bueno, mira, he entendido en tu ponencia que en el año 93 ya propusisteis la retirada de las piedras del Gachero. Sí. Y quería preguntarte si tienes algún conocimiento de por qué no se hizo ese... De hecho, la aceptación de la costa, de la erosión que ha llegado también a las casas que antes estaban en primera línea, pero ahora es que están ya dentro del mar. Sí. Entonces, quería saber si había algún motivo por el cual no se retiró ese Gachero que hubiera permitido el restablecimiento del tómbolo que protegía a los especios. Mira, yo no soy de la Dirección General de Costas y entonces la contestación que te voy a dar es la que yo creo que es la verdadera. En el 1993 nosotros propusimos el proyecto que os he enseñado. ¿Cuál es el problema? Que a partir del año 90, el primero que la Administración, ponerse en contacto a Administraciones una con otra, tanto Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Gobierno Central, etcétera, etcétera, y presión social no es fácil. Pero una vez que se ponen de acuerdo, empiezan a aparecer problemas. Los problemas son aparecer... Bueno, problemas, problemas entre comillas. Los problemas son el precio... Y entonces, desde el punto de vista... Yo entiendo que desde el punto de vista de jefe o jefa de demarcación de Murcia, pues me vea como un problema. Digo, bueno, yo esto saco a licitación el proyecto o no lo saco. Y entonces, entre esa cosa que si lo saco, que si no lo saco, que si cambia de Administración, que si cambia de la otra, etcétera, etcétera, llega hasta el 2007. Y en el 2007, cuando le llega ese proyecto realizado, la duda que tienes es... Bueno, y ahora que han sacado el otro que está en las prospecciones, yo me siento capaz de empezar una obra esa. Y ante esas dudas, todas esas dudas administrativas y cambios de Administraciones, y cambios de jefes de demarcación, y cambios de todo, porque como todos los países van cambiando, esa duda es la que llega al 2016, me llega a mí, que era el que había hecho en el año 93 el informe. Que podía haber no dudado, y haber dicho, bueno, yo tiro para adelante, pero lo que sucede es que la gente en general, la gente de las demarcaciones, como cualquier personal de la Administración Pública Española, sea nacional, autonómica o local, normalmente se mira muy mucho a hacer las cosas si no está seguro de lo que hace. Porque luego, por ejemplo, si se hubiese hecho y coge, y hay un temporal, el que sea, del 2001, y se lleva todo el material, porque eso yo lo he visto hacer, o sea, tú quitas eso, y en dos días se coge todo el material y lo lleva para el otro lado, la que podía haberse organizado era de cuidado, con lo cual un jefe de costas no es capaz de firmar un proyecto de realización si no está seguro de que no va a haber ningún efecto secundario que no solo que le remova el cargo, sino que se afecte a la sociedad, nada más que era eso, ¿me entiendes? El problema de las casas que están destrozándose, estoy de acuerdo, es que las casas además están provocando reflexiones en el oleaje, con lo cual es perjudicial también para el pecio. Lo que sucede es que para todo el mundo, entiendo yo, para todo el mundo, entre ellos el barco, lo mejor es que se saque y que se vuelva la normalidad, entre comillas, y se puedan realizar proyectos de actuación que mejoren toda la zona. No sé si te contesto. Sí, sí, perdón. No, 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 no. Hi, Amonine Carlsen, University of Bamberg. Sorry, I have to take this off because then I hear her. Anyways, I have a few questions. ¿Por qué el barco está deformado? Hablaste de piedras que había debajo del barco. ¿Lo puedes volver a explicar, por favor? Hicimos un estudio físico y descubrimos que había un estrato compacto bajo el barco. Al menos supimos que hay un estrato muy fuerte, muy sólido bajo el barco. Como nuestro colega señaló, dentro del barco, cuando empezamos a excavar, vimos que debajo de la arena había un estrato tan sólido. Cuando empezamos a estudiar el estrato, empezamos a estudiar el estrato. ¿Y la procedencia de las especies de madera, de los tipos? No, no, no tuvisteis la información sobre la procedencia de las maderas. La fecha, la datación, no tenemos información de la procedencia de las maderas. En el futuro, en el proyecto, queremos hacer un análisis profundo de las maderas y tratar de descubrir más información de eso. ¿No? Pues... Sí, perdón, Xavier. Bien, estamos en una reunión que se va a centrar especialmente en la extracción y la conservación del Mazarrón II, pero no podemos olvidar que es un documento histórico y, por lo tanto, el proyecto de extracción y conservación tiene que ir en paralelo a un proyecto de investigación histórica sobre ese yacimiento. Es cierto que el barco se excavó hace 25 años y que desde entonces han difundido una serie de ideas que se mantienen. Por ejemplo, que es un barco fenicio, por ejemplo, que es del siglo VII, por ejemplo, que navegaba de un extremo alto del Mediterráneo sin ningún problema. En las dos primeras intenciones de esta mañana, he oído tanto a Rocío como a Carlos de Juan poner en duda que sea un barco fenicio y se ha apuntado la posibilidad por parte de Carlos de Juan y de otros investigadores que pueda ser un barco ibérico, un barco que tiene influencias fenicias, pero que es un barco autóctono creado, construido por personal de la península ibérica, lo cual sería interesantísimo, quizás más interesante que no que fuera fenicio, porque sería el primer barco que conocemos de construcción indígena. El otro, la cuestión de la cronología, siempre se ha apuntado que es un barco del siglo VII y hemos visto que tenemos datación de un ánfora que no puede ser del siglo VII, que es muy antigua, ya del siglo VI. Y también Carlos de Juan nos ha dicho que con un puntal de 90 centímetros este barco no podía hacer más que una navegación de cabotaje y muy corto cabotaje. Por lo tanto, tenemos muchas incógnitas que son necesarias aclarar en paralelo a la acción y la conservación y yo espero que el proyecto contemple ese estudio. Y quisiera preguntar a los ponentes de esta mañana si eso se ha previsto y qué medidas o qué línea se tiene previsto realizar. El proyecto está por hacer y cada uno tenemos nuestras sugerencias personales, pero yo creo que esto tiene que contestarse a nivel institucional. Yo no me siento capaz de contestarte. Yo sí que tengo claro a nivel personal lo que quiero y lo que quieren algunas personas. Por supuesto que se tenga en cuenta tanto la parte que dices de investigación como la otra, pero es que sinceramente yo personalmente creo que no hay, no sé si en la, creo que no veo a nadie que representa a la institución al nivel que pueda contestar. Quizás, yo espero que esas preguntas las podamos contestar a lo largo de esta reunión. Pero creo que somos muy ambiciosos todos. Si empezáramos es una lista enorme en todos los niveles, pero yo creo que no puedo contestar, no puedo dar mi opinión personal en este momento. Un segundo para que nos puedan oír todos. Sí, una nota, una nota sobre el, pues el, yo no soy arqueólogo, pero como he trabajado allí durante tantos años, en la bahía, en la bahía esta de Mazarrón, desde el año 88 se han ido recogiendo sistemáticamente mediante distintas proyectos de prospección miles, creo que son más de 8.000 fragmentos cerámicos, de los cuales un porcentaje elevadísimo es de origen fenicio, tengo entendido, ¿no? Y estos barcos se encuentran en el mismo estrato de deposición, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No sé si eso sea indígena o sea, pues, fenicio, o sea de, no sé, quiero decir, eso es un, también habría que tenerlo en cuenta. O sea, el contexto arqueológico me refiero. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Sabemos que es una playa donde hay un proceso de erosión permanente, que es el proceso que ha hecho aparecer el barco. Y un fondadero es un fondeadero, en donde hay material de muchísimas épocas. Sería lo mismo que si dijéramos que ahora el Mazarrón, en ese lugar, se hunde un barco mañana, y como lo que está aflorando en material fenicio, el barco que se hunde mañana es un barco fenicio. Hay que distinguir entre lo que es el fondo de un puerto o de un fondadero y lo que es una embarcación. Y no necesariamente la cronología del barco hundido tiene que corresponder con los materiales que se encuentran en el fondadero. Bueno, son incógnitas a tener en cuenta cuando ese deseable estudio científico que se tiene que hacer se haga y de resultados. Me gustaría también contestar en parte a tu pregunta. Yo creo que, contestando a ambas preguntas, yo creo que sería descabellado plantear este proyecto sin un estudio de detalle del pecio Mazarrón II, al que yo, como arqueólogo, creo que hay que sumar en conjunto el pecio I, para tener una visión integral de lo que tenemos delante. Esto es una opinión mía personal como arqueólogo. Y después, en las cuestiones de identidad de estos pecios, como he intentado comunicar en mi presentación, yo creo que no contamos con la respuesta precisa en estos momentos. Creo que será esta investigación la que nos sugiera cuál de todas las posibilidades es la más probable, pero yo apuntaría que esos problemas de estanqueidad que parece tener el pecio I y que resuelve mediante una técnica de cosidos pueda estar apuntándonos a una participación de carpinteros de ribera que no acaban de dominar perfectamente esta técnica de construcción por espigas y mortajas. Y en el caso del pecio II, que contamos por ahora con menos información, pues también creo que la excavación nos podrá aportar pistas en este sentido. Por lo tanto, siempre, primero se apunta ya por primera vez esta posibilidad de que sean construcciones autóctonas por sus escasas dimensiones y después, como la arqueología, y aquí es nuestro maestro Patrís Pomey, y como la arqueología nos ilustra que esta tradición está continuando y relacionada con la península ibérica. Entonces, es una línea de estudio muy, muy sugerente. Pero yo creo, como arqueólogo, no contamos con una respuesta o una afirmación certeza, pero es una hipótesis que tenemos que estudiar. Bueno, yo voy a salirme un poco del debate histórico-arqueológico para volver a la ponencia de José Manuel y hacerle una pregunta. Si tiene constancia de algún informe sobre la toxicidad de esos desechos metalúrgicos, mineros, esos vertidos, en definitiva, que hay en el gachero y los problemas que podría suponer su movimiento a nivel extractivo. Vamos a ver, a lo que yo llego y a los datos, porque realmente los residuos del cachero, creo recordar, creo recordar, estoy hablando de que no eran residuos tóxicos, ninguno. Hay que tener en cuenta que si hubiesen sido tóxicos, si los hubiesen quitado, pero no, creo que no, creo que entonces se hicieron estudios, seguramente si vas a la demarcación de costas de Murcia, te lo dirán, pero creo que ninguno era. Lo mismo que si son tóxicos los de Bormán y los mismos que parten, la toxicidad no es muy fuerte en la zona del Mar Menor, en la zona sur del Mar Menor, ¿por qué no es muy fuerte? Porque ahí sí que últimamente tuve los datos, porque como dice el plan del Mar Menor, hicieron estudios para utilización de las arenas y era factible su uso, con lo cual no, tenían una cierta toxicidad, pero no eran, el grado de toxicidad entraba dentro de los márgenes normales. Lo de Bormán no, y lo del Cachero, creo que no eran absolutamente nada tóxicos. Creo recordar, pero tampoco te lo puedo asegurar, son de hace mucho tiempo, pero creo que no se barajó en ningún momento que su extracción fuese por problemas de toxicidad, sino solamente por problemas de dinámica litoral. Pero ya tengo que, si quieres saberlo con certeza, seguro que la demarcación de costas te lo va a asegurar. Aparte que existe una ley en España, yo no sé si la conocéis, en la cual cualquier pregunta que se haga a la Administración de cuestión mediante ambiental, la Administración tiene obligación de contestar y dar los datos pertinentes. Yo no sé si lo sabéis, pero existe. porque nosotros no es que nos hemos encontrado con ese problema, sino que muchas veces haces un informe para un particular y si te lo pide otro particular y es una cuestión medioambiental, tienes obligación de dárselo. Te lo digo por eso. O sea, que cualquier persona tiene derecho a pedir datos medioambientales como este y contestarte en el tiempo prudencial que la legislación te lo permita. No sé si te he contestado, pero... Ida Hoffman. Gracias por las presentaciones Tengo una pregunta en relación a la ley y a la declaración ¿Habéis medido la declaración de la ley? ¿Habéis medido el grado de formación de la madera? ¿Habéis conservado alguna de los baos? ¿Y cómo las habéis conservado? Estaban muy deteriorados. Por lo que yo sé todos los baos que se han conservado conservados vienen del Pecio 2, Bazarron 2. Son maderas que fueron aisladas en el barco, el Pecio. Estaban en su sitio en el momento de la excavación y decidieron, el equipo decidió extraerlos llevarlos a llevarlos al laboratorio. Arqua, los conservadores del Arqua hicieron el tratamiento. Desde mi punto de vista fue un trabajo excelente y en cuanto a la fechación cogimos restos de Cabo 1, 14 y el tiempo del periodo era muy grande ese periodo de tiempo. Esas tres muestras y la ánfora y el ánfora es lo que yo utilicé para hacer una primera propuesta de fechación del precio. Lo que también preguntaba es el grado de deterioro de las maderas. No soy la persona que tiene que responder esto. Bueno, hay diferentes tipos de madera. Mazarrón 1 estudié las tablas tenían 600, un nivel de 600. La quilla tiene mejor conservación. Hay varios grados de conservación. en la madera y el que peor, la zona que estaba peor tiene ya 375 unidades. Las cuadernas están muy degradadas y tienen más de 1.000%, más de 1.000%, porque están hechas con una madera muy suave. 2.000%, yo creo que ya damos por finalizado la sesión de la mañana y para terminar responder un poco a lo que planteaba Javier, yo creo que la intención de la reunión y así está planteada la estructura un poco es de recoger todas las opiniones, todo el conocimiento que aquí se va a poner de manifiesto de alguna forma para esa posterior redacción de un proyecto integral lógicamente en el que vaya de la mano la investigación con la metodología de extracción de conservación posterior y que yo creo que evidentemente tiene que contemplar lógicamente entonces esa es la intención y bueno pues las bases se van a sentar aquí en estos días y bueno por la parte de la administración regional como decía Rocío y por parte del ministerio creo que esa es la esa es la postura fundamental y que esperamos que que lo consigamos ¿no? Muy bien pues nada nos vamos a comer a ver a ver Gracias por ver el video.